En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de apertura. Tú eres la más hermosa María, y la mancha original no está en ti. Tú eres la gloria de Jerusalén, la alegría de Israel, y le das honor a nuestro pueblo. Tú eres la abogada de los pecadores. Oh María, Virgen Prudentísima, Madre de Misericordia, ruega por nosotros, intercede por nosotros, por nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios, que por la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen preparaste una morada digna de tu Hijo, concédenos, te pedimos, tú que has preservado de toda mancha por la virtud de la muerte de tu Hijo, que tú previste, para que a través de su intercesión nosotros también podamos ser limpios y admitidos ante tu presencia. A través de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto día. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 25. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De los escritos de San Maximiliano Colbe. Abandónate cada día más en las manos de Jesús y de la Inmaculada. No te apenes por las contradicciones y las dificultades. Déjaselo todo a la Inmaculada. Ella puede todo. Hará lo que desee. Oración final de San Maximiliano Colbe. Dime quién eres, oh Inmaculada, reina del cielo y de la tierra. Quiero ardientemente conocerte, conocerte cada vez más profundamente y sin algún límite, para amarte con un ardor igualmente sin límites. Deseo que tú seas conocida por otras almas, a fin de que también por ellas, cada vez más numerosas, tú seas amada. Madre Santísima, te pedimos las siguientes gracias. Por tu Inmaculada Concepción, María, concédenos la pureza del alma, la limpieza de corazón y la castidad del cuerpo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tu Inmaculada Concepción, María, danos el detestar el pecado y la fortaleza para apartarnos de la ocasión de ofender a Dios. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tu Inmaculada Concepción, María, concédenos amar y desear la virtud, resplandor de la belleza divina. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por ver el video